de la selección. Celebramos 66 años de experiencia para que en noviembre tenga tu mejor experiencia. Bases y condiciones en www.mini.com.ar barra términos. Se dice que las publicidades del mundial para la selección son MUFA. Por eso, para cubrir ese riesgo también, LibraSeguros decide hacerle publicidades a las demás selecciones. ¡Hoy hay que poner todo el chucrut al asador! ¡Francforten es hora de demostrar lo grueso de ser alemanenses! LibraSeguros. LibraMadMal. Superintendencia de Seguros de la Nación. En el 86, siempre que había partido, había Quilmes. Y ahora en 2022, si hay partido, también hay Quilmes. Aparte ahora también hay promo. Para el que necesita coincidencias, hay coincidencias. Para el que cree en el equipo, hay equipo. Y para el que quiere una promo, hay dos por una entrada, delivery de bebidas. Quilmes. Beber con moderación, prohibidas o ventas menores de 18 años. Todos los viernes, Todo Pasa y Cuenta Chat de Itaú nos traen las mejores canciones para empezar a sentir tu fin de semana. Un verdadero recital hecho con vos. Te pido Mildiz by Itaú. Tu banco en WhatsApp. Ey, cabeceador. Antes de cabecear el asiento de adelante en el colectivo, cabecea la almohada. Por suerte pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Plus. Lo natural es dormir bien. Soy papá Julián. Esta Navidad, decora toda tu casa en de sillas. Árboles, iluminación, adornos, deco y mucho más. Para que vivas la Navidad que siempre soñaste. De sillas. A metros de Panamericana y Camino del Buen Aire. De sillas. Tu zona de confort. Black Week hasta el 29 de noviembre. Organiza tus vacaciones en los All Inclusive de Palladium Hotel Group en el Caribe y Brasil con descuentos imperdibles para viajar en 2023. Hoteles ideales para disfrutar en familia con Baby Club desde un año. Parque acuático y entretenimiento para toda la familia. Y también solo para adultos con experiencia personalizada y servicios premium. Consultá ya en tu agencia de viajes de confianza o en palladiumhotelgroup.com. Chicos, ya sabemos que hay temas que generan polémica. Así que mejor no hablemos ni de política, ni de religión, ni de veganismo, ni de gustos musicales, ni de género, ni de pañuelos, ni de los sex, ni de... Bueno, pará, pará, pará. Que así vamos a terminar hablando del clima. Hablemos de unión y hablemos de todo. Cervo Amate Unión. Que haya charlas, que haya discusiones, que haya respeto, que haya unión. En ESPN y Store Plus se vive la mejor cobertura del mundial. Información, análisis, debate y todo el color. Además, podés ver algún agüero y shows exclusivos en Store Plus. ESPN Catar. 24 horas en vivo por ESPN y Store Plus. Este mes, con Rex, tu hogar está mundial. Supermayorista vital. El mayorista de tu ahorro. La música tiene un estado natural. Urbana Play. Acústicos. Lunes de 22 a 0 y domingos de 9 a 11. Urbana Play. Acústicos. Volve a la naturaleza del sonido. Urbana Play. 104.3. Somos la radio que ves. Cuando llega el mundial, las cosas cambian. En el aire se siente una energía inigualable que solo un pueblo como el argentino puede entender. Una energía que mueve el mismo sentimiento en más de 45 millones de personas. El amor por la selección argentina, una energía única en el mundo. YPF. Espónsor oficial de la selección. Llegó la nueva Amsterdam. Una cerveza hecha con pura malta, que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amsterdam. Bienvenidos a la pura malta. Beber con moderación. Prohibido a su venta a menores de 18 años. Nos ves y nos escuchás en nuestro canal de YouTube. Somos Urbana Play. 104.3. Suscribite. Compartí tu radio. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Vuelta y media. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya. Siete de la tarde, 14 minutos y 30 grados. Acá en la República Argentina, en el barrio de Palermo. ¿Dónde está Pablo González? Ahora me dice Cataratas. Hola, Juli. Hola, Sol. ¿Cómo les va? No voy a poder decir Península de Valdés, pero tampoco. Estoy en Doja. Ushuaia aparecía también. Parece, ¿no? Sí, la noche de Ushuaia. ¿Y qué temperatura en Doja? No, hoy está bárbaro. 23, 24 grados hasta ahora. La verdad que es una linda brisa. Ha empezado a bajar la temperatura. Te diría que a la noche ya a veces está para usar una camperita o algo. No es la misma temperatura que cuando llegamos. La verdad que está cada vez más óptima la temperatura. Durante el día sigue apretando un poco, pero se soporta muy bien. ¿Pablito, te tocó hoy cubrir partido o estuviste en el IBC? Hoy estuve en el IBC, hoy estuve haciendo programas. Me tocó cubrir partidos. Pero bueno, estamos esperando que llegue el día miércoles, el día argentino. Igual mañana, si puedo, voy a tratar de ver uno de los clásicos del Reino Unido. Trabajo a la tarde, así que si puedo me voy a mandar a la cancha directamente para ver Inglaterra-Gales. Promete ser un lindo partido. Está bueno. Está bueno, está bueno. Así que vamos a ver si mañana ya podemos estar cubriendo o por lo menos yendo a ver ese partido. ¿Qué novedades tenés de la selección argentina? Algo que se pueda contar. Bueno, mira, la selección argentina va a estar jugando, no sé si se ve ahí detrás mío. Por ahí, de este lado, ahí está el estadio 974. No está muy lejos de donde estamos nosotros. Va a estar jugando la selección argentina el próximo miércoles. En principio, lo que se puede contar en Argentina, que no está el equipo confirmado, hay un posible estimativo que sería Dibu Martínez, Montiel, jugaría también de otra de marcador central. La duda, una de las dudas pueden ser Lisandro Martínez, Ucuti Romero. Y jugaría Acuña. De polvo a jugar por la banda derecha. Una de las dudas es Guido Rodríguez o Enzo Fernández. Seguramente vos querés, o ustedes quieren. ¿Suéltame de River? Sí, sí. La fanática también. Entonces, seguramente van a querer jugar a Enzo Fernández. Y va a jugar seguramente a la izquierda Macalister, como jugó el otro día que anduvo muy bien. Y bien de punta, obviamente, los que no se mueven. Di María, Lautaro y Messi. Porque también había alguna duda con el tema de Lautaro. jugó y entró bien el otro día Álvarez. Pero me parece que Lautaro es el 9 titular inamovible para el entrenador. Independientemente de que hizo bien las cosas durante un poco más de media hora Álvarez el otro día cuando ingresó frente a México. Pablito, ¿y hacen estar haciendo entrenamientos así que la prensa puede pispiar, puede curiosear o todavía no? Algunos días son abiertos los entrenamientos, otros no. No, mañana habla Scaloni. Pero me parece que la práctica... ¿Verdad yo? ¿Y el igual a mí? Gastón. ¿Hoy la práctica fue abierta o cerrada? Cerrada. Cerrada. Hoy fue cerrada directamente, así en vivo. Hoy fue cerrada la práctica. Así que mañana seguramente será abierta. Mañana va a abrir, va a hablar, digo, el entrenador de la selección argentina. Pero bueno, esto es así. La modalidad es algún día sí, algún día no. Por lo que me dicen los muchachos, los compañeros, fue cerrada. Pero en general hay buen ámbito, sobre todo después de lo que fue el triunfo frente a México, que obviamente cambió muchísimo el ánimo. Cambió el ánimo no solamente del plantel, de los jugadores, sino también de la gente. Cuando te cruzas con la gente, cuando vos ibas caminando por cualquier calle de Doja o en un susto o en un lado, te decías, estamos complicados, ¿no? ¿Qué va a pasar? Che, si nos vamos. Y ahora es, salimos campeón del mundo, ¿no? Ya está, ¿no? Ahora no paramos más, claro. La gente enseguida en bala, ¿viste? Enseguida arranca. Y nosotros también, pues la verdad que nos subimos un poquito a la emoción y a la adrenalina que nos generó el triunfo frente a México. Pero para mí jugamos otra final contra Polonia. Y Pablito, ¿se ve llegar gente? Yo estoy suscripta a todos los mailings de viajes y de agencias de turismo y todo el tiempo es última oportunidad para ir a ver a Argentina-Polonia. Digo, si hay algunos que hicieron el último esfuerzo como para sumarse en esta etapa del Mundial, ¿se ve llegar? Mirá, el otro día, en la previa del partido contra México, había llegado mucha gente. Porque muchos me decían, llegué hoy para el partido, llegamos en grupo, llegamos de tal lado. O sea, había mucha gente con la posibilidad concreta de llegar el mismo día que Argentina juega con México, que también decía, sube, a ver si viene en esto. Pero en realidad también cambió, porque la energía cambió, Argentina ganó el partido. Hay mucha gente que está, en el lugar que le mostré el otro día, a ver si los vemos de ahí, en los cruceros. Hoy yo tuve la posibilidad de estar en uno de los cruceros. Y hay un montón de argentinos, un montón de argentinos. Obviamente hay gente de todo el mundo. Pero hay un montón de argentinos que, como no encontraron hotelería, fueron directamente a parar a los cruceros. Hacen la misma vida de hotel en cruceros alta gama, cinco estrellas, bajan para ir a la cancha y vuelven. La verdad que es una experiencia absolutamente diferente. También está claro que tenés que tener un buen pasar económico para parar en un crucero cinco estrellas y vivir el Mundial como si estuvieras recorriendo las calles de Oja. Porque muchos bajaban y nos comentaban que si iban, por ejemplo, hoy a Brasil, voy a Uruguay, que finalmente, espero que lo saben, Uruguay perdió contra Portugal y contra CR7, 2 a 0. Un gol que festejó Cristiano Ronaldo que para mí no hizo. Que lo festejó como propio, pero para mí no lo hizo. ¿Por qué para vos no lo hizo? Porque vino un centro de Bruno Fernández, se la van a peinar, no la peina, para mí no la toca. Y como es CR7, levantó los brazos, festejó, se hizo cargo del gol. Si vos ves la imagen, la vi una, dos, tres, cuatro, cinco veces, para mí no la toca. Pero, bueno, a CR7 le suma decir que él hizo un gol, porque no se olviden que Messi tiene dos partidos y dos goles. Claro que sí. Permanente. ¿Y qué conclusión sacás de esta jornada? Hoy fue un día espectacular. Hoy hubo 13 goles. Vimos un 3 a 3 tempranito entre Serbia y Camerún. Después otro muy buen partido, que termina 3-2, con el triunfo de Gana. Después ganó Brasil 1 a 0, con un gol de Casemiro. Otra vez ganó Brasil y sí que tenemos que hablar de la derrota de Uruguay 2-0 frente a Portugal. Pero fue una muy buena jornada, con muy buenos partidos hoy. Bueno, genial. Pablito, te vamos a dejar descansar. Nos vamos a hablar mañana, seguramente, con más novedades y más cerquita del partido de Argentina, que es lo que tenemos todos en la cabeza. La verdad, hacemos que vivimos, hacemos que vamos a buscar los pibes a la escuela, hacemos que una vida normal, pero acá se está viviendo como siempre, como cada mundial, y con muchísimas camisetas por la calle. El clima ese que tanto se esperaba está intensamente. Sí, sí, me imagino. Me imagino lo que va a ser el país y acá también, acá hay un clima espectacular. Cada vez se siente más la presencia de los argentinos. Y el otro día como que relanzó la emoción, la adrenalina, las ganas de los hinchas argentinos. Y obviamente seguimos viendo por todos lados duelos verbales de canciones de hinchas de distintos países, en los subtes, en las calles, en las avenidas, en los micros. Hay un clima festivo, como generalmente pasa en todos los mundiales. Pablo González, desde Doha. Gracias, Pablito. Nos vemos mañana. Un beso grande. Te cuento que Maxi Store prepara su local icónico con una experiencia única a los productos y servicios del universo Apple. En Avenida Córdoba y San Martín te espera con un espacio interactivo e innovador para que disfrutes la tecnología con profesionales expertos. Anda ya a Maxi Store. Cuando hablamos de salud hay momentos en los que no alcanza con tener el mejor servicio médico, como recibir un diagnóstico, transitar un tratamiento. La atención que se necesita pasa por otro lado, uno mucho más humano. Por eso en OSDE desde hace 50 años te cuidan con empatía, con cercanía, con escucha, porque lo más importante es y será siempre saber contener. OSDE, desde hace 50 años, en Argentina. Vámonos de viaje, déjame llevarte, sin control, en espiral. Vámonos de viaje, no es amor lo que te traje. Es una poción, es la condición de estar en otra parte. Una medicina la que me domina siempre quiere más. Dijiste que mis labios son amados y que tenía que intentar lo mejor. Vámonos de viaje, todo se deshacer, el cristal en espiral. Vámonos de viaje, es amor lo que te traje. Es una poción, es la condición de estar en otra parte. Es la adrenalina la que me domina siempre quiere más. Dijiste que mis labios son amados y que tenía que intentar lo mejor. Es fácil encontrarte en cualquier lado si tu perfume es dueño de mí. No, no. No, no. Es una poción, es la condición de estar en otra parte. Dijiste que mis labios son amados y que tenía que intentar lo mejor. Dijiste que mis labios son amados y que tenía que intentar lo mejor. Dijiste que mis labios son amados y que tenía que intentar lo mejor. En vuelta y media, ya vienen los chicos desde Qatar, Doha, con una nota espectacular. Ellos volviendo también de ver partidos, yendo a ver a Hernán Cataño de Joda y laburando. Todo en uno. Nosotros estamos en vivo hasta las 8 de la noche. Y el nuevo Peugeot 208 Road Trip te va a hacer disfrutar más del viaje que del destino. Es una serie especial con un tablero digital 3D, faros full LED y llantas de 16 pulgadas diamantadas. ¿Qué esperás para conocerlo? Venta y media, el dunes te lo pasas mejor. La vía va yendo. Compartí Urbana Play. Nos ves y nos escuchás on demand. En YouTube y Spotify. Somos Urbana Play 104.3. Compartí la experiencia. Compartí tu radio. Soy Pepe Argento y en este mundial hay que estar atentos con lo que podemos provocar. Be Play, sponsor oficial del corazón Argento. Juga consciente. El juego compulsivo o perjudicial para vos y familia no implica ninguna responsabilidad por parte de la producción de casados con hijos. Con Flow Flex podés mirar toda la Copa del Mundo gratis. No le busques explicación. Es gratis porque sí. Porque sí, porque sí, porque sí. Los 64 partidos completos y los resúmenes de cada fecha para que no te pierdas de nada. No es porque el de te lo ceñó. Tampoco es una promesa del equipo. Es gratis porque sí. Descarga la app de Flow y activa el beneficio. Flow. Exclusivo clientes personal. Más información en flow.com.ar Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play. FM 104.3 Buenos Aires. On Air. Online. On Demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp. 11 68 61 104.3. Interactuas. Y compartís. Arroba Urbana Play FM. En Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. En todo el mundo. A través de UrbanaPlayFM.com. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Cuando llega el Mundial, las cosas cambian. En el aire se siente una energía inigualable que solo un pueblo como el argentino puede entender. Una energía que mueve el mismo sentimiento en más de 45 millones de personas. El amor por la selección argentina fue una energía única en el mundo. YPF. Espónsor oficial de la selección. Si te acercas bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir. Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glacial baja en sodio, sino que además hace ejercicio dos veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí glacial. El agua baja en sodio, recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. En el 86, siempre que había partido, había Quilmes. Y ahora en 2022, si hay partido, también hay Quilmes. Aparte ahora también hay promo. Para el que necesita coincidencias, hay coincidencias. Para el que cree en el equipo, hay equipo. Y para el que quiere una promo, hay dos por una entrada. Delivery de bebidas. Quilmes. Bebar con moderación. Prohibidas o ventas menores de 18 años. Hola, amiga. Ya soy en Tom. Nos encontramos en la terraza para almorzar. Llegando. Espérame que después de comprarme el vestido, aprovecho pasar por el banco. Si después nos quedamos escuchando música, va a tocar una banda que me encanta. Tortugas Open Mall tiene de todo. En un mismo lugar, encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Vivitom, llévate mucho más para contar. A veces no alcanza contener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. En OSDE no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina. Porque lo más importante para nosotros es saber contener. OSDE 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. Mi deseo, que haya pan dulce, vicio y turrón. Esta Navidad con Bonafide cada uno de tus deseos cuenta. Suma el tuyo en deseosbonafide.com.ar y participá por increíbles premios. Hay 10 millones de pesos y más de mil cajas navideñas. Se dice que las publicidades del Mundial para la Selección son mufa. Por eso, para cubrir ese riesgo también, Libra Seguros decide hacerle publicidades a las demás selecciones. Gente del planeta, queremos este Mundial y vamos a fechoada. Nos tenemos que hacer eso por la pelotilla, por la camiseta, por la caipirinha también. Pero por Bora Bora también. ¿Quieres un mundillo? Ve a Verda Marela, sexta campeón del mundo. El más grande del mundo. El rey del fútbol. Libra Seguros. Libra no del mal. Superintendencia de Seguros de la Nación. Mayoriza Nini. Festejemos el cumple mundial de Nini. Grandes ahorros todos los días. Este lunes, Yerba Amanda 254,99. Fideos Don Vicente 229,99. Y además, 15% en shampoo y acondicionadores. Celebramos 66 años de experiencia para que en noviembre tengas tu mejor experiencia. Nini. El día 28 de noviembre y va hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no cumpleable con otras ofertas. Soy papá Julián. ¡Ho, ho, ho! Esta Navidad decora toda tu casa en de sillas. Árboles, iluminación, adornos, deco y mucho más. Para que vivas la Navidad que siempre soñaste. De sillas, a metros de Panamericana y Camino del Buen Aire. ¡Ho, ho, ho! De sillas, tu zona de confort. ¿Qué tiene Sancor BB3? Me acuerdo cuando Sancor lanzó la primera leche infantil líquida. Ahora Sancor BB3 se une con el laboratorio Römer's División Nutricional para que nazca Sancor BB3 Advance. Única con MFGM y triple beneficio. Sancor BB3 Advance. Seguimos avanzando juntos. No es su sed año la leche materna. Complementa la alimentación de niños de cortada. La leche modificada para niños UATI, sabor vainilla, la modificada en polo para niños de 1 a 3 años y la modificada UATI para niños de 1 a 3 años están libres de luta. La Aplanadora vuelve a Vélez. Sí, La Aplanadora vuelve a Vélez. Divididos, celebra sus 35 años con su regreso a Vélez. ¿Cuándo? El 13 de mayo. Entradas a la venta en Tiquetec. La Aplanadora vuelve a Vélez. Producen La Calandria y 300. Act nice, act nice, act nice, act nice, act nice, hey. Estoy con vos andando, juntos los dos saltando. La energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. Act nice, act nice, act nice, act nice, act nice, act nice. Queridos hinchas, este mundial ustedes sigan dando indicaciones a la tele, aunque nadie los escuche, que desde Tadá nos encargamos de hidratarlos. Tadá, hidratadores de los hinchas. Dos bebidas frías y en 45 minutos. La tienda de bebidas que estabas esperando. Hey, cabeceador, antes de cabecear el asiento de adelante en el colectivo, cabecea la almohada. Por suerte pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Este mes, con Rex, tu hogar está mundial. Descubrí las leñas en primavera. Disfrutá del hotel Acuario Boutique y de todas las actividades que hay en el valle en esta época del año que es única. Venía a las leñas todo el año. Reserva en laslenas.com Decime una cosa, ¿querés ser un Five Winner? Entonces, escuchame bien cuando te hablo. Es fácil, bajate. Five Win, la app de compra y venta de criptomonedas, que también es fácil de usar encima. ¿Qué más crees? Así podés ser un Five Winner como yo. Así, pelo largo, fachero, seguro, maduro. Vos sabés, repetí conmigo, soy un Five Winner. Repetí conmigo, te estoy diciendo, soy un Five Winner. Five Win, only for Five Winners. Five Win, en cripto, ganar es una actitud. Así como la bula es un blend de burro y caballo, la nueva salta cautiva blend es un blend de hipa y trigo, carácter y frescura para beber tranqui. Bebé con moderación, prohibida a su venta a menores de 18 años. Eres el centro del cosmos, mi universo para Dios, selección como te quiere. Sancor Seguros, sponsor oficial de nuestra selección. Superintendencia Seguro de la Nación, número de inscripción 0224. Recalculando, toma la próxima salida. Recalculando, 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 recalculando. Tu destino lo manejas vos, tu economía también. Con Citroën Plan, crea tu propio camino. Tené tu próximo Citroën C3 con el plan más accesible. Nuevo Citroën C3, crea tu propio camino. ¡Felices 100 changos por semana! En Diarco las fiestas son más felices, porque sorteamos 100 changos por semana durante un mes. Además, por cada mil pesos de compra, sumás una chance. ¡Vení a Diarco! Más información en diarco.com.ar Disfruta un 30% de ahorro en pedidos ya con tu tarjeta Santander Visa con un tope de 500 pesos por día. ¿Sabías que con sorpresa este 22 y 29 de noviembre tus pedidos de delivery te cuestan menos? Adelite ahora y aprovechalo. Santander, queremos ayudarte. Para más información consultar en Santander.com. Los accionistas de Banco Santander Argentina ya no responden en exceso de su integración accionaria. Llegó la nueva Amstern. Una cerveza hecha con pura malta, que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstern. Bienvenidos a la pura Malta. Beber con moderación. Prohibido a su venta a menores de 18 años. Arroba Urbana Play FM. En Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Interactúa y compartí Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Volver, volver. Un recorrido diferente para volver. O salir de casa. Vuelta y media. Es hora de escuchar. Seguimos en Vuelta y media, señoras y señores, en este lunes catarí. Estamos con Manuel Paz. Voy a leer todo lo que es Manuel Paz. Manuel es vicejefe de Visión. Ya no entiendo qué es Visión. De la Embajada Argentina en Catar. Visión o Misión. Visión o Misión. Misión, con M. Misión. Puedo ser un visionario también. Ahora ya entiendo un poco más. Vamos con M de Misión. Responsable del operativo para el Mundial. Así que ya le hicimos a todos los argentinos. Si necesitan entradas, vamos a ver el celular de Manuel hoy. Para que lo llamen. Está acá abajo. Gracias. Es responsable de prensa y asuntos culturales. Trabaja actualmente como cónsul. Todo esto es cierto. Licenciado en Ciencias Políticas de la UBA. El orgullo de la UBA. Así. Está casado. Tiene dos hijas. Y un pibe que está por venir. A punto. Ya. ¿Ya está en fecha? Sí. La fecha es el 13 de diciembre. Pero ya, ya. En cualquier momento salgo corriendo de atender una emergencia en casa. ¿Va a ser un hijo? Hijo. Se viene el varón. Tengo dos nenas. Se viene el tercero. Se viene el varón. Y está... Manuel está en Catar desde julio de 2019. Sos joven, Manuel, ¿no? Sí, 38. Sí, sí. Sin cumplidos. 30 de octubre, como el Diego. Como el Diego. Como la democracia argentina. Es. Yo estoy pidiendo que sea feriado eso. Voy a empezar a juntar firmas para que sea feriado el 30 de octubre. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Vamos. Bien. Seguro que te reimportaba que yo me sume a esas firmas también. Pero es una firma más. Sí, claro. Es una firma más. Y que los mellizos sorianos que también cumplen el 30 de octubre. También podemos homenajearlos. Después te explico, Manuel. Bueno. Explícanos qué hace un cónsul. Bien. Dentro de una embajada hay secciones. Una de esas secciones es la sección consular. Uno a veces piensa o entiende que en algunos países, por ejemplo, hay una embajada y por separado hay un consulado. El consulado separado, que no sea dentro de una sección consular, es una cuestión más metamente administrativa. Dicho eso, ¿qué hace un cónsul o un jefe de sección consular, como es el caso? Principalmente velar por los intereses de los argentinos acá en Catar. Ya sea, obviamente, residentes o sea los turistas que vienen, en este caso, a alentar a la selección. Después, más allá de eso, por supuesto, están todas las cuestiones administrativas, como las visas, las legalizaciones y todo eso, que pasa más por una cuestión de la burocracia. Pero la principal misión, la principal función es asistir a nuestros connacionales. ¿Qué líos tuviste hasta ahora? ¿Te llaman por pérdida de pasaportes? Ajá. De lo principal, y tal vez es lo que en realidad no podríamos ayudar, pero estamos haciendo todo lo posible, es con Haya. Sabemos que el sistema de la Haya... Contemos lo que es la Haya para los que están en Argentina. La Haya Card es el Fan ID obligatorio, que es para cualquier persona que venga a Catar durante el Mundial, se implementó el 1 de noviembre. Es un sistema nuevo, es un sistema que se basa en el Fan ID, que estaba en Rusia, y uno tiene que cargar ahí sus entradas para partidos, su alojamiento y una serie de datos personales. El sistema vino teniendo algunas demoras y demás, y nosotros formalmente no tenemos un acceso al sistema, pero la realidad es que, estando acá y estando en el Centro de Servicios de Atención Consular, que está junto a una oficina de Haya, intentamos gestionar algunos pedidos de algunos casos. ¿Por qué? Porque algunos casos se quedan varados en algún lugar, como ya sea Madrid, Sao Paulo y demás, y eso obviamente sobrecarga el trabajo de nuestros consulados y embajadas en esas ciudades. Entonces, en lo que podamos asistir, venimos asistiendo. Más allá de eso, hemos tenido pérdidas de pasaporte, hemos tenido algunas cuestiones menores, obviamente, pero lo que más estamos buscando en este operativo es prevenir, informar. La realidad es que estamos con una presencia en el Centro de Servicios, en los estadios, en el aeropuerto, en el FanFest. La idea es estar presentes, prevenir, informar, y que obviamente evitar que ese problema tal vez llegue y no llegue al escritorio, 3, 4 horas después de que el problema sucedió. Es polémico el Haya, ¿no? Polémico que lo tengas que cargar vos en tu celular, porque es una especie de visa para entrar al país. Es, es realmente... ¿No debería dártelo el gobierno qatarí? Es que es un permiso de ingreso que te emite el gobierno qatarí, pero para gestionarlo uno tiene que pedirlo a través de una aplicación. Claro, no vas a una oficina, nada. Podrías. Es más cómodo desde ahí, pero es como más riesgoso meter... Tenemos algunos compañeros que se equivocaron en un dato y eso genera un revuelo extraordinario. Sí, con eso son los que más lidiamos. A ver, la realidad es que es un sistema que se implementó ahora, es creado para este mundial, entonces por supuesto que debe tener una tasa de error. No sé si estará por debajo o por arriba de lo esperado por las autoridades qataríes, pero entendemos que obviamente estas cuestiones suceden y en lo que podemos estamos ayudando. ¿Se sabe cuántos argentinos vinimos? No, todavía no pedimos el número. La verdad que lo charlábamos el otro día, estamos esperando al partido de Polonia, porque obviamente mucha gente va y viene o estamos esperando. Lo vamos a pedir. El tema es que también va a haber un número en donde vienen los argentinos que se quedan y que están para los partidos, pero también está el número de los que entran y salen en el día. Entonces vamos a ver de qué forma nos pueden dar esos números para tener una idea real. La expectativa era unos 30, 35 mil, porque teníamos una base seguro de unos 23 mil. Así que con ese número la idea sería confirmarlo y ver cuáles están acá durante más de dos o tres días y cuáles entraron y salieron en el día parando en otros lugares como Dubái o ciudades. ¿Esa información es entre gobierno y embajada? ¿Cuándo decís le vamos a pedir? ¿Con quién hablas? Con migraciones, con la dirección de migraciones. A ver, obviamente nosotros tenemos toda una cadena formal en donde para pedir la información tenemos que pasar por la Cancillería. Nuestra puerta de entrada para cualquier autoridad cataría es la Cancillería y ahí obviamente eso después se deriva el pedido a la autoridad correspondiente. Podríamos pedirlo al Supremo Comité, que el Supremo Comité es la entidad que organiza el Mundial y es la que se conecta con FIFA, pero al fin y al cabo el Supremo Comité se lo va a pedir a Migraciones, porque Migraciones es la que obviamente va a tener ese registro. Así que en ese sentido hay varias fuentes de información, pero preferimos ir a la directa. Bien. ¿Qué te gusta, Manuel, de tu trabajo? Es cónsul. Estamos con Manuel Paz, cónsul argentino acá en Catar. A ver, yo soy parte del Servicio Exterior de la Nación. A mí, sinceramente, me gusta mi trabajo y creo que esa primer palabra de servicio. Tengo buenos recuerdos como salir a las 3 de la mañana corriendo al aeropuerto. Entonces, cualquiera te diría, ¿cómo vas a tener un buen recuerdo de ir a las 3 de la mañana al aeropuerto? ¿Y a qué tuviste que ir a las 3 de la mañana al aeropuerto? Ah, lamentablemente una chica, una argentina, cuando estaba pasando por el escáner, le hicieron pasar un pequeño bolsito con dinero que tenía, se lo hicieron pasar por el escáner. Cuando lo pasó, una pasajera que iba a otro país lo tomó en sus manos como si fuera propio y esa persona se fue, se fue en un avión. Logramos recuperarlo. No se pudo creer, sos súper, man ahí. La verdad, mira, coordinamos... ¿Eso pasó acá en Catar? En serio, sí, sí, coordinamos con nuestro consulado en Shanghai, dije la ciudad, coordinamos con nuestro consulado de que en el momento que aterrizó el vuelo, esperaron a esa persona que se baje del avión y le dijeron, disculpame, tenés algo que no te pertenece. Ella estaba muy contenta. Obviamente, obviamente, sí. Así que, qué sé yo, son esas cosas... La nueva dueña del país al cual se estaba dirigiendo. ¿Y fue intencional o...? Vamos a decir que fue un malentendido. Técnicamente fue un malentendido, así que por suerte devolvió lo que no le pertenecía, me lo volvieron a mandar en un vuelo, le pudimos devolver la plata a esa persona. Qué alegría para la piba de acá, claro. La verdad son esas cositas, porque a ver, sí, sinceramente, nosotros, más allá de la función consular, ayudar a un productor, obviamente, a colocar su exportación en el país. Por supuesto que eso también me causa gratificación. Pero esas pequeñas cosas en donde alguien te llama desesperado a las 2 de la mañana, llorando, en un aeropuerto, sola, en una chica de unos 20 cortos, la verdad que te llamen, y ir ahí, darle una mano, hacer todo lo que se pueda, y tener esa pequeña historia, esa pequeña anécdota, son esas cosas que la verdad que te llenan. ¿El consulado está abierto 24 por 7? No, nosotros tenemos una línea de emergencias, un número, un celular, que si sos varios funcionarios, lo vas rotando. Si sos pocos, lamentablemente, te toca esa responsabilidad. Entonces, es un celular que yo, literalmente, lo tenés al lado de la almohada, y suena. Ese celular suena. ¿Y estás por ser padre por tercera vez? Sí, hoy no lo tengo yo, por suerte, hoy no lo tengo, hoy ya lo tiene otro funcionario. ¿Cuánto es que te trabaja acá, de Argentina? Bien, nosotros permanente está el embajador, a quien conocieron, estoy yo, que eso sería vicejefe de misión, sería el segundo en esa línea, y después tenemos dos funcionarios más, que son Juan Carlos Sazzaroli y Celina Cirilo. Ellos dos son los otros dos funcionarios con quienes rotamos. Y después tenemos un equipo de Cancillería dándonos soporte en este momento, porque, a ver, frente a 30.000, 35.000, nos damos abasto. Así que tenemos un equipo que, la verdad, son unos genios, están trabajando de sol a sol, corriendo por toda la ciudad, estuvieron en el estadio, están en el centro de servicios consulares, la verdad que tenemos un equipazo. Hay líos todos los días, menores, mayores, todos los días. Sí, pero es esperable, a ver, líos, problemas menores. Por ejemplo, nos mandaron que en una casa de cambios había un pasaporte argentino, porque alguien lo perdió. Yo salí de la casa de cambios sin mi pasaporte, pero un señor muy amable salió gritando, es por... A nosotros nos avisaron que lo tenían ahí pegadito en el vidrio, entonces logramos contactar a esa persona, y esa persona fue y recuperó su pasaporte. O sea, por lo menos, no sé si sabía dónde lo había perdido o no, pero qué sé yo, esas pequeñas cositas. ¿Cómo llegaron a esa persona ustedes? Un periodista me mandó la foto. No, perdón, a la persona, teníamos algún correo, teníamos algo, lo buscamos de alguna forma, teníamos algo, la verdad lo resolvieron los chicos, lo resolvió el equipo. O sea, es más fácil, por las redes sociales tal vez lo encontrabas. También, hemos perseguido gente por redes sociales, y si no... No queda bien dicho así, no es político esto, es... Bueno, claro, es para ayudar, es para ayudar. Buscado, a ver, en última instancia, y como por ejemplo yo le digo acá a los residentes en Qatar, nosotros obviamente si necesitamos el dato de contacto de alguien, de alguna forma vamos a encontrarlo, porque por ejemplo al salir, por migraciones, ustedes declaran sus datos. Entonces, en última instancia yo puedo recurrir a través de mecanismos a migraciones. La realidad es que obviamente sí, intentamos buscar el menor impacto burocrático para conseguir el contacto de esa persona. Hay veces que simplemente por grupitos de WhatsApp en donde están los argentinos. Y sí, pero a ver, hay que tomarse el trabajo y demás. Qué sé yo, son esas cositas que por lo menos... Sí, sí, tenemos que encontrar este mono. ¿Y las grecas con México te llegaron? Sí, obvio, sí, sí, sí. A ver, nosotros tuvimos una presencia, nosotros logramos que en todos los partidos haya cónsules acreditados. Les voy un pasito más atrás. Acá en este país todos los estadios están cerca. Entonces, en Rusia 2018 habían inventado algo que se llamaba Embajada Móvil, que era un programa en donde cada embajada podía tener un mini consulado en esa ciudad donde se iba a jugar un partido. Como acá está todo a 20 minutos, los organizadores decidieron que eso no iba a ser operativamente viable y tampoco necesario. Presionamos, 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 entendieron la demanda y tenemos cónsules acreditados que están al interior de cada partido. Tenemos un equipo de dos cónsules. En cada partido rotamos esos cónsules. Los chicos estaban ahí y las autoridades de seguridad, los chicos, digo mis colegas, y los contactaron. En el momento que fueron detenidos, mis colegas ya estaban ahí. Perdón, no detenidos, demorados, porque no fueron detenidos. Ya estaban ahí. Ellos tuvieron que hacer una breve declaración, una breve deposición. Obviamente hubo una cuestión médica de atenderlos, porque uno de ellos estaba muy lastimado. Y después de eso no se decidió presentar cargos, así que se terminó la cuestión ahí, más allá de la atención médica. Después les dimos una mano para acompañarlos hasta la casa. Ya te estoy hablando de las 5 de la mañana era esto. Así que mis colegas se pasaron ahí toda la madrugada. Y además no sabés que te esperan el día nunca. No, no. A ver, yo planeo una agenda o algo. De hecho, a ver, tengo amigos en este momento acá en la ciudad, diciéndome, veámonos, veámonos, vamos a almorzar. No, o sea, sé que en este momento el celular, obviamente, tengo algunos que me dicen, bueno, juntémonos, juntémonos. No les puedo prometer nada. Ya con esto, que mi mujer estamos a punto de esperar a nuestro hijo, sumado a todo lo laboral. No, yo, agenda últimamente es casi imposible. Y si vos te toca el teléfono de guardia. ¿Es el teléfono que nos llega al mensaje de texto cuando entras a un país? ¿Ese es el teléfono? Sí, ahí, de hecho, el otro día tuvimos un temita con Movistar, que le puedo contar porque en Movistar, por algún motivo, los mensajes como que, no sé, se le cruzaron. Y si vos tenías un problema de roaming, te decía que llames ese número. Entonces, estaba explotado el celular, explotado de no tengo data, no sé qué. Por suerte, logramos hablar con la gente de Movistar. La gente de Movistar lo entendió y lo arregló inmediatamente. Pero sí, ese es el número que a vos te llega cuando aterrizás. Eso es de un programa que ahora se está relanzando. Eso es un programa de la Cancillería que armó con las principales operadoras. Y si te llamo a las 3 de la mañana, ¿estás de traje también? ¿O te podés ir en ver? No, y de hecho, eso fue gracioso. No, no, voy a la playa, voy a la playa de corbata. Fue gracioso porque, a ver, nosotros tenemos un pase aeroportuario, obviamente, que nos permite entrar a la zona de seguridad. Entonces, eran las 3 de la mañana ese día y creo que fui con una chomba, un pantalón, o sea, como, digamos, y recuerdo que un policía me hacía muchas preguntas porque estaba, de alguna forma, no entendía quién era esta persona. Porque si uno va de traje, tal vez sí, es como la autoridad y demás, pero recuerdo que estaba... Soy argentino, le dije. Pero hasta que le expliqué que era el cónsul, o sea, que estaba viniendo por un problema, por una emergencia y demás, el traje a veces sirve para abrir esas puertas porque parece que es la autoridad. Así que, no, no, no estaba de traje ese día y no, no suelo ir de traje a las 2 de la mañana cuando tengo que ir. Manuel, antes de Qatar, ¿tuviste otras misiones en otros países? No, este es mi primer destino. La verdad que tuve la suerte cuando en 2019 salió la posibilidad y en ese momento ya sabía que iba a vivir el Mundial porque el destino acá suele ser de 5 años, el traslado. Entonces, ya en ese momento ya sabía que iba a estar esta situación. ¿Y antes en Argentina qué hacías? Yo estaba en la dirección de Malvinas. La verdad que mi pasión antes de, de hecho, antes de entrar al servicio era investigador, logré publicar un libro, así que lo que siempre, todo el mundo que me conoce sabe. ¿Un libro sobre qué? Sobre, en realidad es la historia de cómo China recupera Hong Kong y un capítulo específico durante la guerra de Malvinas. Así que esa fue mi tesis de maestría ahí en la escuela. Así que eso, esa es como mi gran pasión. Estaba en la dirección de Malvinas. Nosotros los diplomáticos, una o dos, tres veces al año, dependiendo, se abre una licitación y cada uno puede licitar a los destinos que crea que puede prestar funciones. Y la verdad que tuve la suerte de venir acá. Ah, vos podés elegir. Sí, sí, sí. No hay un jefe superior que te dice, bueno, tenés que ir para allá. No, eso de ser revoleados no existe. Se abre una licitación. Si uno no se quiere presentar, no se presenta. Si uno se presenta, en general hay determinadas condiciones en donde uno tiene que cumplir y obviamente hay una serie de destinos que uno tiene que elegir. Y sobre eso se evalúan los perfiles y se asignan las licitaciones. Y cuando le comentas a tu pareja en ese momento, ¿ya había dos hijas? No, en ese momento había una, Alegra, que es mi hija mayor que cumplió cinco hace poco. Y lo gracioso, pues yo tengo un muy buen timing, es que ya me habían adjudicado el destino, ya habíamos desarmado nuestra casa, ya el departamento estaba en cajas, quedaba muy poquito. Y mi mujer me dice que está embarazada a los cuatro días antes de viajar para acá. Así que llegamos con un embarazo incipiente y así que todo el primer año acá fue atravesado por... Pero te sentaste a charlar antes y decir, che, ¿te parece Qatar? Ah, sí, no, por supuesto. Por supuesto que lo vas a charlar, pero es un destino, tal vez que es para vos apasionante, pero para quien te acompaña, tal vez es... Yo no estoy siendo el lugar más divertido del planeta. A ver, yo tengo la suerte, más allá de estar casado con mi mujer, que obviamente soy feliz, tengo la suerte que mi mujer viajó mucho por su profesión, es diseñadora gráfica, tuvo la posibilidad de viajar mucho. Entonces, de hecho, habíamos pasado por Doha y era una de esas cuestiones de decir, sí, los dos iríamos a un lugar así. O sea, a ver, por supuesto que para un diplomático siempre es un sueño ir a lugares como Nueva York, París, Londres, Washington, pero los dos teníamos un poquito esa cuestión de vamos un poquito a la aventura, a lo distinto. Entonces, había un cierto rango, unos parámetros en donde decíamos, a tales lugares preferiría ir, a tales lugares lo dejaría para otro momento de mi vida. Y la verdad que este era uno de esos destinos... A ver, la otra opción, por ejemplo, hubiera sido Abu Dhabi, Dubai o otros lugares similares. Cuando salió la oportunidad, la verdad que los dos dijimos, firmamos y vamos y salió. Y estás hasta 2024. Sí, sí. Con cinco años. Sí, sí. ¿Y sabes después que viene o no? No, después debería volver a la República. El régimen establece que vuelvo al país, así que después debería volver, prestar servicio allá, ver cómo sigue la vida, veremos... ¿Cuál sería el servicio en Argentina? ¿Tenés idea o no? No, yo vuelvo a la Cancillería. Una vez que todos los diplomáticos vuelven, estamos a disposición de la dirección de personal. Y depende de los requerimientos de cada una de las áreas, uno termina prestando funciones en alguna de las áreas. Hay veces que por perfiles, si uno tiene un perfil mucho más económico, tal vez vuelve a un área más económica. Hay gente... En la Cancillería hay una gran discusión. Si el diplomático tiene que ser un todoterreno que cubra todos los aspectos, o si tiene que ser un funcionario especializado. ¿Y vos qué pensás? A mí me gusta más la idea del especializado. Pero a ver, tenés que tener una cierta capacidad de adaptarte. No puede ser que tal vez no puedas salir de ese carril, porque eso obviamente te limita. Pero creo que la especialización hace bien, porque obviamente forma un profesional y le da muchas más herramientas para desarrollarse. Así que cuando vuelva, veremos a dónde... Malvinas para mí siempre es un lugarcito en la Cancillería que obviamente amo. Vamos a pelear. Sí, sí, sí. Pero veremos. Veremos de tal vez no encasillarse demasiado. Es el típico debate en nuestra profesión. Estamos con Manuel Paz, cónsul argentino aquí en Catar. ¿Cómo vivís el choque cultural? Somos muy distintos culturalmente a los cataríes. Sí, pero a ver, yo diría que superficialmente somos muy distintos. Obviamente uno ve la ropa, tal vez piensan en la cultura, las costumbres, pero en cuanto rasgas un poquito, son tan amables, tan familiares, tan pacíficos, que la verdad enganchas rapidísimo. Y segundo, nos quieren, a los argentinos nos quieren. Vengo de unas reuniones muy formales y la verdad que en el primer minuto que se pudo es qué bueno que ganaron, nos dicen. Y por suerte hubo risas. Algo raro pasa, viste, que en Bangladesh también, en India también. Sí, sí, pero acá la verdad que nos quieren, a ver, es mutuo, obviamente nosotros tenemos un gran respeto y un gran cariño por el pueblo catarí, por sus autoridades. La verdad que ser argentino en la Embajada Argentina y trabajar acá es fácil en ese sentido, porque uno siempre ha recibido con una sonrisa. Por supuesto que tal vez la primera palabra es Messi, o después, me ha pasado que la primera palabra fue Batistuta, después me enteré que fue porque jugó acá. Jugó acá, sí. Eso, la verdad que no lo sabía. O por ejemplo, otras cosas, anécdotas. Al Huacra, que es uno de los principales equipos, la camiseta es celeste y blanca, a rayas. ¿Por qué? Cuando vieron el Mundial del 78, fue la primera transmisión en color que pudieron ver y se enamoraron de eso y le pusieron al Huacra los colores de Argentina. Entonces... Que significa chanta. Sí, claro. Claro. Pero, qué sé yo, son esas cositas que la realidad que uno, cada vez que uno interactúa con un catarí, que obviamente son como una minoría en su propia población... Eso lo hace un país muy particular. Muy particular, muy particular. Porque actualmente, a ver, superaron los 3 millones, que eso tampoco es común. Se espera que baje la población drásticamente cuando se vaya la mayoría de los trabajadores migrantes. La construcción y otros rubros, obviamente, empiecen también a sentir el impacto. ¿A cuánto llegará la población? Obviamente, es imposible saberlo, pero puede llegar a la mitad tranquilamente. Pero se estima hoy, por ejemplo, hay unos 300.000 cataríes completando el millón con otros, digamos, trabajadores calificados que ya en general es industria del petróleo, aeronáutica y otras industrias. Y hoy aproximadamente hay un millón y medio de trabajadores de la construcción y ahora otro medio millón, tal vez, de trabajadores específicamente muy, muy esporádicos para el rubio de hotelería, restaurantes y demás, entre los cuales hay muchos argentinos en este momento. ¿Se sabe cuántos vivan acá? ¿Argentinos? Sí. Mirá, tenemos un permanente aproximado de 450 que es medido con un censo que hace el gobierno catarí que ahí lo que pasa que, por ejemplo, no mide si un argentino está con un pasaporte italiano, entonces lo consideran italiano y sabemos que de ese aproximado de permanentes hoy prácticamente está duplicado por el mundial. Hoy tenemos, la verdad, muchos que vinieron a trabajar por unos meses o hasta un año, entonces hoy el número es, la verdad, es imposible de saberlo. Para nosotros la mejor forma de saber eso es con una matrícula consular y esto en realidad es un consejo para todo argentino que esté en el exterior es inscribirse en la matrícula. La matrícula es una agenda de contactos de la embajada. Vas a la embajada o le escribís y te inscribís. Nosotros lo hacemos por mail, vos te metés en la página, te metés en un link, cargas tus datos, listo, hecho, Además te puede servir por cualquier lío. Y de paso siempre te sirven obviamente también, a ver, las pocas veces que podemos hacer invitaciones o información o demás, estás ahí dentro hemos tenido el 25 de mayo por ejemplo, a ver, los recursos en general son limitados y buscamos aprovecharlos de la mejor forma. Invitamos a toda la comunidad, hicimos vino, empanadas, la verdad que fue una noche muy linda. Y si pasamos a octavos un asado, ¿no? Vamos, vamos a intentar, vamos a intentarlo. La verdad que... Pobre, vienen los argentinos a hinchar las pelotas. Somos así, somos así. No, pero bueno. Manuel, decías antes que otra de las misiones es ayudar al empresario o al comerciante argentino a venir a trabajar, a imponer su producto. ¿Qué tenemos? ¿Qué le vendemos a Qatar? Si es que le vendemos algo. Bien. Nosotros obviamente dentro de la embajada tenemos todas estas secciones. Una de las secciones es la sección comercial. La sección comercial es la que desde una embajada intenta obviamente hacer esa promoción. ¿Cae en tu oficina? No, tenemos a este funcionario que se llama Selena. Selena en este momento va a sonar... Acaba de ser madre. Así que tenemos... Todos, todos están así. Sí, ellos vinieron desde otro país. Así que sí, tenemos una embajada en este momento. Sí, claro. Tenemos una embajada en este momento con esas bajas y mi potencial baja. Ella es la responsable de la sección comercial. Yo lo hice durante un tiempo hasta que ellos llegaron en agosto. ¿Qué tenemos acá? A ver, la realidad es que hoy la presencia de productos argentinos es relativamente baja. Es difícil llegar a este mercado. Hoy tenemos frutas finas, por ejemplo, lo que es frutillas, arándanos y ese tipo de frutas que vienen normalmente por cargo de avión. Entonces, eso hace que los tiempos de cargo no sean tan largos y los costos no sean tan altos. Pero también tenemos cítricos. Tenemos mandarinas, limones, naranjas, hemos tenido cebolla, ajo, eso en general estoy hablando de cositas que se encuentran en los supermercados. Después tenemos otras cosas que tal vez uno no ve en el supermercado, pero por ejemplo tenemos alfalfa. Alfalfa acá tiene una producción láctea muy, muy, muy importante, importante para el país. La verdad que se ha desarrollado y hoy se autoabastecen de lácteos y esas vaquitas que producen esos lácteos comen mucha alfalfa y alfalfa de calidad se puede encontrar en pocos países. Nosotros somos uno de esos países que proveemos acá a la industria láctea. ¿Tenés algo que querés meter y la estás peleando ahora? Alfajores. A ver, de hecho la palabra alfajor viene del árabe y lo que me dijeron alguna vez es que significa algo así como el relleno del medio o lo que se... Para nosotros felicidad. Bueno, por eso sí, obvio. Para mí, no voy a decir marcas, pero la verdad que es eso. De hecho, sabemos de buena fuente que el emir le gustan los alfajores. Entonces, ese ganchito algún día deberíamos aprovecharlo. Qué sé yo, más allá de eso que tal vez pueda ser un cliché, yo creo que hay muchísimas cosas que de Argentina podrían estar muy bien en este mercado tal vez como aceite de oliva. Nosotros tenemos un aceite de oliva de los mejores del mundo y con un precio obviamente muy competitivo. ¿Cuál es el problema de eso? El tránsito, el cargo, el costo del flete. Entonces, en ese sentido lo que estamos buscando es romper esa inercia en donde vamos a intentar hacer entrar diversos productos para que, a ver, porque traer 20 containers de aceite de oliva es un desafío porque es difícil que acá te vayan a aceptar de la nada 20 containers. Entonces, la idea es... No es en avión. No, sería en barco. Entonces, la idea sería... Perdón, que te interrumpa el barco de Argentina a Qatar. ¿Cuánto? 45, 60 días. Entonces, eso obviamente implica múltiples puertos, implica un tiempo de logístico que eso hace que el precio, el producto final llegado a góndola sea tal vez por fuera de precio de mercado. Entonces, eso es lo que nos mata en ese sentido. Pero la idea de consolidar productos, la idea de intentar traer en pocos containers una gran variedad de productos desde, a ver, mermelada, miel. La miel acá, la verdad, es una industria que se podría explotar inmensamente. Entonces, lograr consolidar eso y de alguna manera mostrarles y decirles, miren, estos son mis productos y esto compite. A ver, ustedes acá tienen el aceite de oliva español italiano, están enamorados, es Europa, nosotros podemos competir. Mermeladas, miel, hay un gran rango de productos. Pará, y cuando pasa eso, te llama el consul italiano y te dice, che, Manuel, pará, yo metí mi aceite acá, no me quieras sacar el puesto. No, no, la realidad es que no, por suerte tengo una buena relación con el consul italiano, hablamos de otras cosas, pero no, no, y creo que, no sé si saben todavía nuestro plan con el aceite de oliva, tal vez se están enterando ahora que seguramente nos deben estar escuchando, pero a ver, ese es un ejemplo, la realidad es que es, es un poco difícil quebrar esa inercia en donde no están los productos, no los conocen, y sabemos que en el momento que puedan conocerlos y puedan empezar a consumirlos, sabemos que va a existir esa demanda, pero bueno, es intentar quebrar esa inercia. ¿Y cuál es el laburo específico? Porque yo escucho eso y digo, sí, intentar meter aceite de oliva, miel y mermeladas, ok, ¿qué es? ¿Llamás a alguien por teléfono? ¿Has una reunión? ¿Le mandás a su casa una botella de aceite? Todas. ¿Cómo se meten? Metete en Instagram. Todas, a ver, todas, desde ir a todos los supermercados y a todos los importadores a ir a todas las autoridades, todas, nosotros, vamos, nosotros vamos a ver las principales cadenas de acá, puedo decir marcas, no puedo decir marcas, o sea, a ver, Carrefour, Monoprix, Lulú, Spar, no hemos dejado una oficina sin visitar. Nosotros tampoco, pero para comprar comida. para comprar, estoy hecho para las cosas. Bueno, pero a ver, por ejemplo, hay carne argentina, o sea, y eso, hay una importadora que se llama Widam, que es una importadora que tiene su propio frigorífico, su propio matadero y vende con una app, y también hay, por ejemplo, en Carrefour y Monoprix. La verdad que... Monoprix es un supermercado muy famoso. Sí, sí, del mundial, exacto. No lo tenemos en la Argentina. No, es una cadena francesa y realmente es como un poquito más exclusivo. Hay supermercados con precios más accesibles, Monoprix es un poquito más exclusivo. La realidad es que vamos, hablamos con el responsable de compras y le vendemos. Le decimos, mira, esto es lo que vos tenés que tener. Y a ver, en general, por ejemplo, hay muchas cosas que saben la calidad. Acá se sabe que la carne argentina es la mejor y te lo dicen los importadores, te lo dicen los chefs, te lo dicen los que nos manejan los hoteles. También saben obviamente que tiene un precio mayor a veces. Entonces saben a qué tipo de mercado pueden apuntar. Hay hoteles acá, obviamente, que se manejan con carne argentina, porque en su menú quieren lo mejor. Langostinos, por ejemplo. Hemos ido a hoteles en donde en el menú, por ejemplo, dice langostinos argentinos. ¿Y vinos? Vinos. Ah, no se toma alcohol. No, no, se toma. A ver, se toma alcohol, el musulmán no toma alcohol, pero por supuesto que hay un mercado de alcohol. Entonces, hay dos formas de que una persona pueda consumir alcohol. Uno es yendo al QDC, pero el QDC solo es para residentes. El otro es ir a establecimientos que tengan un permiso, como un hotel. Entonces, uno puede ir a un hotel y en los hoteles hay vino argentino. Entonces, esa es otra presencia. ¿Cuál es el problema que las bodegas en general intentan? Y obviamente nosotros las ayudamos en todo lo posible. Acá el mercado del alcohol es limitado. Entonces, todos los países del mundo quieren tener presencia. Y ahí sí hay un poquito más de competencia. Cuando uno va al QDC, la parte para argentino, uno pensaría que es chica. Tenemos tres o cuatro etiquetas. Entonces, por supuesto que el resto de las bodegas quieren entrar y nosotros los ayudamos en todo lo posible. Pero en general no hay margen para ampliar esa oferta. ¿Y siempre el conflicto es el traslado? ¿Ahí perdemos mucho en los 13.000 kilómetros que tiene que recorrer nuestro producto? No, con el alcohol pasa esta cuestión de que no quieren ampliar la oferta. Por ejemplo, mencioné otra marca, pero para nosotros fue algo importante. Uno de los principales sponsors del mundial es Budweiser. Budweiser tiene una iniciativa que es el Hotel Budweiser o el Espacio Budweiser. Y lo que hizo fue traer cervezas de todo el mundo. Entonces, hay otras como Brahma, la brasilera. Entonces, hoy en este momento uno puede ir al QDC, un residente, no un turista, y puede comprar kilmes. Lo que venimos ahora insistiendo, insistiendo, es que por ejemplo algunos hoteles que vayan al QDC y que compren kilmes. Entonces, estamos viendo ahí de lograr con un par de cadenas. Yo creo que si Argentina avanza, vamos a tener alguna chance de que en alguno de los principales hoteles haya kilmes. ¿Te piden muchas entradas para los partidos? Todos los días. Todos los días. No tenés. Aclaremoslo. La embajada no tiene entrada para los partidos. No, no, ¿Qué más no tienen que la gente te pide? Hoteles. Ha habido mínimos casos de gente que hizo mal la reserva o que se quedó. A ver, por ejemplo, los ayudamos. Ayer vinieron unos chicos, los ayudamos, porque la realidad es que por lo menos recibimos la información de lo que haya disponible, y obviamente intentamos ponérsela a disposición. No significa que la embajada tenga hoteles, porque realmente... ¿Ustedes tienen lugar para que duerma gente? No. No. No, no, no. A ver, haríamos todo lo posible, obviamente, por gestionarlo, y agotaríamos todos los recursos posibles, pero no, no, no es que tenemos una residencia, o algo alquilado, o algo propio, en donde podamos brindar eso. Ok, muy bien. Bueno, espectacular, Manuel, buenísimo a los invitados que les gusta hablar, y son tan claros, así que, espectacular, Manuel Paz, es el cónsul argentino aquí en Catar, por lo menos hasta 2024, te deseamos lo mejor con la nueva paternidad. Muchas gracias por haber venido, y que pasemos de fase. Por favor, es lo que todos queremos, verlo festejar. Claro, ya me comprometí al asado ahora. Manuel Paz, aquí en Vuelta y Media. Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves. En todo el mundo. Pedí tu combo de Burger King, con todo. Disfrutá con Club Movistar hasta un 30% off, entrando a club.movistar.com.ar y obtené tu descuento en combo Whopper, combo cuarto XL, super sundae, y combo tostado XL. ¿Qué estás esperando? Movistar, promoción válida del 1 del 7 del 2022 al 31 del 12 del 2022 inclusive. De una música tranqui como esta, se inspira Salta Cautiva. Una cerveza hecha sin apuro, para beber tranqui. Salta Cautiva, de cautivante sabor, para beber tranqui. Beber con moderación, beber con tranquilidad, prohibida su venta a menores de 18 años. Paso en Urbana Play 104.3 Todo pasa. Nuestro invitado, Leito Montero. Hola Leo, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mati, ¿cómo estás? Jugamos una trivia, Clemen, Emilce y yo, y Leo también. Programas de Leo Montero, voy a arrancar yo, como por ejemplo, La Guerra de los Sexos. ¡Sí señor! ¡Un éxito! Hicimos Tomalo con Soda, Diego Díaz y yo. Enero y Febrero, un día hicimos 0,1 y salimos a festejar. Fue terrible. Quiero ir a uno que entiendo que es fundacional, porque es del año 1993, y se llama Deportes Café y Galletas. Correcto. ¡Qué buen nombre! ¡Qué buen nombre! 6 horas en vivo, domingos, 3 de la tarde, a 9 de la noche. ¡Quéjate del mundial! No me quedo en lo más mínimo. No, vos sos el rey del programa Omnius, has hecho horas y horas. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Correcto! Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro, y Juan Ferrari. Lunes a viernes, 13 a 17, Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras, en urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Cuando llega el mundial, las cosas cambian. En el aire se siente una energía inigualable que solo un pueblo como el argentino puede entender. Una energía que mueve el mismo sentimiento en más de 45 millones de personas. El amor por la selección argentina, una energía única en el mundo. YPF, sponsor oficial de la selección. Así suena la nueva Andes origen fresquita. Imagínese lo rica que está. Y no se olvide que esto es alcohol, que hay que beber con moderación. Prohibida su venta menores de 18 años. Ey, cabeceador, antes de cabecear el asiento de adelante en el colectivo, cabecea la almohada. Por suerte pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Plus. Lo natural es dormir bien. Ya sabemos que hay temas que generan polémica, así que mejor no hablemos ni de política, ni de religión, ni de veganismo, ni de música, ni de género, ni de pañuelos, ni de los ex, ni de... Bueno, pará. ¿Y si hablamos de unión? ¿Y hablamos de todo? Yerva Mate Unión. Que haya charlas, que haya discusiones, que haya respeto, que haya unión. Al fin vacaciones. Necesito poner el auto a punto. Cambiar neumáticos, alineación y balanceo, chequeo de batería, frenos, amortiguadores, ah, y cambio de aceite. Buscando centro de servicios para el automóvil, yendo a... Daytona. Daytona. Es por acá. Huateque. Huateque. Estamos listos para verlo pali de ese Diego Torres Vicentico. Y Huateque. Se rockea, cotitur, flito, vitales, se me sale la correa. Improcrash, microteatro, mientras como algo rico. Topa, manda calabaza y mal para los chicos. Huateque la celebración de lo que nos hace bien. Hipódromo de Palermo. Entradas por Tiquetec. 15% de descuento y cuotas sin interés con Banco Patagonia. Los accionistas de Banco Patagonia Sociedad Anónima limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscritas. Se dice que las publicidades del Mundial para la selección son MUFA. Por eso, para cubrir ese riesgo también, Libra Seguros decide hacerle publicidades a las demás selecciones. Demostrar lo grueso de ser alemanenses. Libra Seguros. Libra no del mal. Superintendencia de Seguros de la Nación. Mayorista Nini. Pestejemos el cumple mundial de Nini. Grandes ahorros todos los días. Este lunes, Traviata Sandwich 249,99. 50% en la segunda unidad de pañales Pampers Supersec. Y además, 15% en shampoo y acondicionadores. Celebramos 66 años de experiencia para que en noviembre tengas tu mejor experiencia. Vigencia 28 de noviembre y gasto 3 toquios. Precios, referencias, un final, es no cumpleaños con otras sueltas. Geyser y Raizur presentan Pescado Rabioso por Carca más Carca Clásicos. Junto a invitados especiales. Viernes 16 de diciembre, Teatro Coliseo. Entradas por Ticketek. La energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. I'm nice, I'm nice, I'm nice, I'm nice. De Sillas. Soy papá Julián. ¡Ho, ho, ho! Esta Navidad, decora toda tu casa en De Sillas. Árboles, iluminación, adornos, deco y mucho más. Para que vivas la Navidad que siempre soñaste. De Sillas. A metros de Panamericana y Camino del Buen Aire. ¡Ho, ho, ho! De Sillas. Tu zona de confort. Queridos hinchas, este mundial ustedes sigan dando indicaciones a la tele. Aunque nadie los escuche. Que desde Tadá nos encargamos de hidratarlos. Tadá, hidratadores de los hinchas. Dos bebidas frías y en 45 minutos. La tienda de bebidas que estabas esperando. Ya llega en diciembre, Festival de Música en el Tazo. Sábado 17, Rita Cortese. Jueves 22, Rodolfo Medelostrio y el dúo Falú Mogilewski. Viernes 23, dúo Paner Rivas junto a Seda. Jueves 29, Ligia Piro. Viernes 30, Ariel Ardit y Lidia Borda. El Festival del Tazo cumple 21 años. No te lo podés perder. Conoce toda la programación en www.torcuatotazo.com.ar En opensports.com.ar Encontrá Nike y lo mejor de todas las marcas deportivas en hasta tres cuotas sin interés con todas las tarjetas y envíos a todo el país. Oh, 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 Opensports. Opensports.com.ar Podés estar tranquilo. Cuando la suerte no está de tu lado, está Integrity Seguros. Contacta a tu productor de seguros o ingresa en IntegritySeguros.com.ar y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 720. ¿Necesitas vacaciones en el Caribe en un all inclusive? Viaja en pareja a Secrets Resorts & Spas y disfruta del máximo nivel de lujo con todo incluido. Elegí hoy tus vacaciones ideales y experimenta una escapada romántica para vos y tu pareja. Visita SecretsResorts.com o consulta a tu agencia de viajes. Con Rex, tu hogar está mundial. Electroclimatización, jardín y aire libre y más. Disfruta este mundial con Rex en nuestras más de 65 sucursales o en SomosRex.com. Hey, cabeceador. Antes de cabecear el asiento de adelante en el colectivo, cabecea la almohada. Por suerte pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Una pulgada es una unidad de medida, pero en Argentina también es ese movimiento anatómico que ni médicos ni investigadores pudieron descifrar, que rompe cualquier ley de gravedad y cualquier red de cualquier estado. En este mundial no te pierdas ni una pulgada. Del 21 al 4 venía Diarco y aprovechá 12 cuotas sin interés en todos los TV-Leds desde 50 pulgadas. Diarco, Diarco. Llegó la nueva Amsterdam. Una cerveza hecha con pura malta, que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amsterdam. Bienvenidos a la pura malta. Beber con moderación. Prohibido su venta a menores de 18 años. Disfruta un 30% de ahorro en pedidos ya con tu tarjeta Santander Visa con un tope de 500 pesos por día. ¿Sabías que con sorpresa este 22 y 29 de noviembre tus pedidos de delivery te cuestan menos? Adelite ahora y aprovechalo. Santander, queremos ayudarte. Para más información consultar en Santander.com. Los accionistas de Banco Santander Argentina ya no responden en exceso de su integración accionaria. Compartí Urbana Play. Nos ves y nos escuchás on demand. En YouTube y Spotify. Somos Urbana Play 104.3. Compartí la experiencia. Compartí tu radio. Ahora, en Urbana Play. Hacé una pausa con Powerade. Conocé toda la información del Mundial de Qatar y volvé al juego con todo. Powerade. Pausa. Es poder. Pero mirá qué tarde se nos hizo. Ocho y cuarto en este vuelta y media de día lunes. Ya estamos comunicados con Doha. ¿Está Martín Bachiller? ¿Es cierto esto? ¿Está Majo Echeverría? Estoy, Julieta Pink. Hola, Juli. ¿Cómo estás? Mago Echeverría está tras las cámaras. En un ratito se va a sumar. Bien. ¿Tenés a alguien en el portarretrato? Parece Susano Jimeno. Ahí. Te estamos viendo en YouTube. Twitch, casetao. De fondo te tengo a vos en el portarretratos junto con los demás conductores de la radio en la pantalla que es muy linda. Sale muy linda. Así que justo parece vos, Juli. ¿Cómo andan bien? Hola, Bachi. Acá de visita Sol Rosales. Hola, Solcito. ¿Cómo estás? Te tengo, te tengo a vos de algún lado. Amigazo. ¿Qué tal esta jornada, Bachi? Contanos lo que más te gustó. Bien, una jornada que recién la trajo a Majo un poco cabizbaja porque como saben, Portugal le ganó lamentablemente a Uruguay. Todos queríamos, hacíamos hincha por nuestra uruguaya favorita de acá, pero lamentablemente Uruguay no jugó del todo bien. Tuvo varias chances, sobre todo en el primer tiempo y promediando el segundo, no mereció perder Uruguay, pero bueno, es así. El Mundial muchas veces los merecimientos quedan para otro día. No sé si vieron el gol que se auto adjudicó Cristiano Ronaldo. Sí. La rozó con un pelito y lo salió cantando como si fuera el gol el segundo de Maradona a los ingleses. Entonces, después la FIFA, por suerte, se lo sacó. Porque le dijo, no, flaco, ni siquiera la tocaste. Pero bueno, el ego de ese muchacho es una cosa grande, grande. Y lamentablemente Uruguay va a tener que esperar a la última fecha para ver si clasifica o no. Debe vencer a Ghana en esa última fecha y esperar que Corea no le gane a Portugal. Yo creo que las dos cosas pueden suceder, pero por supuesto van a estar cortando clavos hasta el último minuto. También Brasil se metió ya en la próxima instancia. En octavos de final le ganó a Suiza en un partido que Suiza planteó obviamente defensivamente. Y que Brasil, recordemos que sin Neymar, que no sé si vieron las fotos que circulan en redes sociales, una especie de pata de elefante, pobre como tiene el tobillo. Aparentemente, por lo menos toda la primera ronda no la va a poder jugar. Así que lamentablemente nos quedamos sin ver a un jugador que por lo menos para mí es un jugadorazo. Y más temprano, Camerún, en lo que es hasta ahora el partido más entretenido del Mundial, empató 3 a 3 con Serbia. Y Ghana, precisamente, que comparte el grupo con Uruguay, Portugal y Corea del Sur, le ganó 3 a 2 a los asiáticos. Así que esas fueron las novedades, por lo menos en el mundo deportivo, de hoy acá en el Mundial de Qatar, amigas. Bachi, en un ratito ya les estamos entregando y nos pasamos un poquito, pero seguimos en conexión con ustedes en cualquier momento. Claro que sí, acá estaremos. Beso grande para las dos. Adiós. Powerade presentó lo mejor de Mundial. En Urbana Play. Hacé una pausa con Powerade y volvé al fuego con todo. Powerade. Pausa es poder. Le agradecemos a Contran Cherrier, la boulangerie que ofrece especialidades de panadería, de pastelería francesa en Malavia, 1805, arroba Contran Cherrier Art. Y gracias a Aldos Restaurant, que combina riquísimos platos de la cocina italoamericana y una de las cartas de vinos más completas del país, curada por Aldo Graziani. Y ahora Aldos lanzó su nueva tienda virtual con vinos únicos de pequeños productores, wine sets especiales y opciones para regalar a precios imperdibles, como los nuevos combos para el día de todos los que se te ocurran para regalar. Entra a tiendas.aldosbinotecas.com y suscríbete al newsletter para recibir promociones exclusivas. Instagram, arroba Aldos Binoteca. Y la dirección del restaurante es Arevalo2032. Gracias a Germán Tedeskini, gracias a nuestro director. Gracias en la robótica, Jorge Sánchez. En el Graf, a Mayra Ferrari. En la producción, a Manu Rey. Gracias a Kiara Mastrangelo en las redes. Gracias a Tati Rose. A Nacho Sosa. Gracias a Abus Ratti. Solcito Rosales, gracias por venir. Gracias por la invitación y creo que vuelvo, algún día más vuelvo. Sí, el sueldo de Seba es el proporcional a cada día que viniste. Pero hoy cobro hasta las 9, me parece. ¿Has 9? Hoy sí, te tengo que fraccionar hasta las 21. De Riero, Riero, se quedan en la continuidad de Urbana Play. Gracias por haber estado del otro lado. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado una persona que hoy completó un cuaderno. Lo llenó de ideas, anotaciones, anécdotas, proyectos imposibles. Hasta el próximo programa.